Pues se ha echado al Pequeño Maestro un enemigo más a la bolsa. ¿Cuál? Yo siempre soy un tijador serio y tranquilo. Claro que sí, mira, aquí para eso venimos, estamos y lo que queremos son rivales. Es lo que nos hace falta a los cancerveros y a un servidor. Y cada que subimos a trabajar, les demostramos que los cancerveros son 100% mejores que ellos. Pequeño Maestro, ¿no? Pero también de la rudeza, hoy lo demostró. Pues siempre he sido rudo, que me gusta hacer cosas técnicas, bueno es un poquito diferente, pero la rudeza la traigo en el corazón. ¿Qué le parece el alberto como rival? Ah, un gran luchador, un buen elemento, joven, que tiene mucho que dar todavía, tiene mucho potencial, pero bueno, mientras hay que aprovechar todo eso, ¿no? Y le tiene que costar y le va a costar superar al Pequeño Maestro. Y Luz, ¿cómo podemos explicar lo que pasó esta noche? Él argumenta que fue una situación que usted genera, pero parecería que se deriva de un error de él mismo y así viene el final de la lucha. Bueno, yo creo que ustedes lo vieron, yo a él ni lo toqué, ¿cómo lo favoreé? Yo no lo toqué a él, ¿no? Fue un error de él exactamente, como tú dices. Uno aprovechó nada más la situación, como un buen rudo y bueno, salimos con la mano en la alta. ¿Cuántos años como trayectoria? Cuando comenzó le tocó estar del otro lado, ¿no? El que buscaba las oportunidades, ahora es obligante, es que esa oportunidad, ¿y cuánto da un considerado con usted? Bueno, creo que eso es parte de todo luchador, ¿no? De cada persona, siempre uno tiene que buscar superarse. Si no, imagínate, te vas a quedar siempre abajo, ¿no? Siempre hay que buscar esas oportunidades de demostrarle a la gente, ¿y qué más? Si es gente con más experiencia que tú, con más trayectoria, pues bueno, hay que buscarlos a esos, ¿no? Porque si buscas a uno que esté menos que tú, menos trayectoria, menos experiencia, pues como que no tiene caso, ¿no? Siempre hay que mirar hacia arriba, entonces, pues él, pues está haciendo lo suyo, yo hago mi trabajo. ¿Al final también de los jóvenes se aprenden? Claro, no, eso que ni qué, aquí nunca dejas de aprender, tú en el gimnasio, hasta del primero que va empezando, sus primeros días rodando arriba del rin, o entrenando, aprendes de ellos, nunca dejas de aprender aquí. ¿Y Ruzi, qué nos espera la próxima semana? ¿De qué? Si aceptas el reto de este muchacho, o simplemente es una calentura de una batalla. No, pues yo por mí encantado, yo por mí no hay problema. Si la empresa decide que tenemos que enfrentarnos en mano a mano, yo con todo gusto, yo siempre estoy listo para los retos y dispuesto. A la hora que él quiera, si él lo quiere, adelante, yo por mí encantado. Maestro de muchos, escalón de pocos, de nadie. Pues, pues creo que todos servimos de escalón en algún momento, ¿no? No podemos decir nunca, pero, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.